Y bueno, creo que vamos a una situación peor. Todos los analistas económicos, compañeros, evalúan que en el mes de diciembre vamos a tener 2 millones de nuevos desocupados. Lo que bueno, es una hecatombe, una película que ya vimos. Por eso espero que el próximo 2 de septiembre, cuando la marcha federal llegue acá a Buenos Aires, haya un millón de personas y podamos ponerle fin a esta asquerosa fiesta de los ricos de este país que, bueno, es pornográfica, es realmente vejatoria para toda la clase media, la clase trabajadora, el pueblo en general, los más humildes. Nosotros primero hemos trabajado mucho ahora para alargar. Hoy termina la marcha de la resistencia, el día 31 de agosto empieza la marcha federal. Hay fuertes gestiones de unidad en el campo nacional y popular, que no las quiero ventilar públicamente, pero que están y den por seguro de que el pueblo argentino va a tener respuestas en la calle y también las respuestas electorales que se merece. Decirle a San Rafael que se sienta parte de una Argentina que está sufriendo mucho, que es difícil levantar la serviz, como decían los viejos socialistas en estos momentos, pero hay que mirar el futuro con optimismo, reconstruir un espacio de unidad, de participación de los ciudadanos, y este es un problema que lo resolvemos. Entre todos los trabajadores argentinos no lo resuelve nadie. Así que, por lo pronto, les pido, les imploro que el día 2, si no pueden venir a Buenos Aires, en San Rafael, hagan lo que haya que hacer para ponerle fin a esta política neoliberal conservadora que es tremendamente danina para el común de nuestro pueblo.